En el último vídeo de We Love Supermoto, en el capítulo número 3 tuvimos la primera carrera de la temporada que se corría en cotar. Después de en el capítulo número 2 haber hecho una clasificación un poco regulera, porque por una parte cometimos un gran error a la hora de puesta a punto en el motor, pusimos demasiado aceite y eso nos provocó que solo pudiéramos dar 3 vueltas en 20 minutos, pero sin embargo en esas 3 vueltas aún incluso con tráfico conseguimos dar la mejor vuelta dada nunca por nosotros mismos en este mismo circuito. Lo cual significaba que nuestro potencial todavía no había tocado fondo, no sabíamos dónde podíamos llegar a estar. Después de una gran remontada en la primera carrera con una salida espectacular, en la que conseguí pasar de la octava a la quinta posición en solo una curva, luchando por la cuarta posición, tuve una carrera en la que empezamos a entender dónde estaban los límites de nuestra moto, que por desgracia eran los peores que podíamos tener. Y es que había una diferencia de aceleración con respecto al resto de motos abismal. Eso nos producía que era muy difícil adelantar sin salirse de una trazada más o menos óptima y por tanto nos costaba mucho adelantar a un piloto que tuviera un ritmo un poquito inferior a nosotros. Por tanto nuevamente nos volvíamos a encontrar en una situación en la segunda carrera en la que iba a ser imprescindible hacer una buena salida para no tener gente delante con un ritmo inferior al cual no pudiéramos conseguir llegar a superar. Así es como llegábamos a la carrera número 2, a la salida. Parrilla de salida, mucha suerte y ojalá que nos vuelva a salir una buena salida como en la primera carrera. No se ha обсumando. Arriba de salida, mucha suerte y acuuma no acumen Nervosa. Mr. Flutt Newcastle, mucha suerte y acuala. Oh, qué mal, se me ha olvidado dar ese 15% más de gas que di en la primera carrera, ¿os acordáis que os dije? Pues eso es lo que me ha faltado aquí No he perdido ninguna posición, pero tampoco he ganado Ya nos va a tocar luchar solo para conseguir igualar lo que hemos tenido antes Sabemos que nos costará pasar incluso, aunque sabemos que estos pilotos tienen un ritmo muy inferior al que hemos demostrado en la primera carrera Pero nos va a costar aún así pasarles por la poca aceleración que tiene nuestra moto, como estáis viendo ya en estas propias rectas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, llevamos solo una vuelta y este piloto ya está perdiendo el grupo delantero Yo no doy cuenta de que he salido un poco atontado, así que ahora a tope me echo encima Y vamos a empezar a intentar alguna clavada por donde sea Otra vez me está pasando como en la primera carrera Soy mucho más rápido en las frenadas y en las curvas Pero no encuentro el punto para pasar por la poca aceleración de mi moto Lo que pasa es que ahora se ha quedado detrás de este y le está estorbando Vale, no quiero desesperarme en esta carrera Pero sí es verdad que no quiero que me pase como en la otra Que he tardado demasiado tiempo en reaccionar y en empezar a probar cosas nuevas Así que desde el primer momento vamos a empezar a probar Ahora se abre y estoy a punto de aprovechar la oportunidad Pero no estoy encontrando todavía el sitio Vamos a intentar no desesperarnos pero hay que ir ya a tope a atacar desde el primer momento ¡Dios! ¡Qué susto me he dado! He tocado con la parte de la rueda delantera El piano interior de esa curva que no hay que tocarlo Y casi me voy al suelo porque casi pierdo la delantera Menos mal que no ha pasado nada Y encima no hemos perdido tiempo, así que seguimos Nos olvidamos lo que acaba de pasar Y gas a por todas otra vez La diferencia de aceleración no es tan grande como con el rival de la primera carrera Pero aún así me echo encima en las frenadas Pero no llego a encontrar el hueco Está demasiado preocupado este piloto En tapar todos los huecos en vez de intentar tener un ritmo más rápido Para ir hacia adelante Y se nos están escapando a ritmos agigantados Prácticamente ya va a ser imposible alcanzar a ese grupo Aunque pase a este piloto Pero quiero intentarlo Tengo que seguir probando A ver si consigo adelantarle antes Y que pasen más vueltas Que Extremat только las fracas No, 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 non, no, no No, no, no ¡Suscríbete! Ahora sí, ahora sí, le tengo, le tengo ¡Ay! Casi Le tenía, le tenía Había traccionado mejor pero por un segundo He dejado de seguir subiendo Y he empezado a notar la diferencia entre una moto y otra En ese punto se va muy muy rápido Y es muy difícil meter la moto porque aunque la metas Probablemente te vas a ir largo por tener menos ángulo Y pasar a esa velocidad tan alta Así que no me ha quedado otra que para no perder mucho tiempo Ya veis que aún así se me ha ido un poco He tenido que volver a colocarme detrás Y abrirme un poquito en esa curva porque si no hubiera perdido Mucho más Parece que se nos quiere ir pero de eso nada Vamos a empezar a apretar los dientes Como estáis viendo todas las vueltas estamos dando Muchísimo más lentas que las de la primera carrera Pero es que no puedo hacer nada En una sola frenada soy capaz de volver a estar ahí Pero claro, ya no puedo seguir haciendo mi paso por curva Y por tanto pierdo toda mi velocidad Vamos a seguir intentándolo pero Realmente es complicado porque el tiempo Ya os lo dice todo que estamos bajando mucho Con respecto a la primera carrera del vuelta a vuelta Y aquí tengo una mala noticia chicos Y es que se me acabó la batería de la GoPro que llevaba en el casco Por desgracia, esta es de las pequeñitas Aunque me encanta Y es mucho mejor para el casco y en circuito No tiene batería de repuesto Así que no la cargamos otra vez entre medias Pero os voy a seguir poniendo lo que pasó durante toda la carrera En las imágenes externas que me grabó mi colega Sergio Muñoz ¡Suscríbete! 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 Y sí, desgraciadamente, aunque no habéis podido verlo en cámara, esta fue la posición en la que acabamos octavos porque no fui capaz de superar al piloto que nos precedía a pesar de tener un ritmo muy superior al suyo. Pero como ya sabemos, tanto por los hándicaps de la moto en aceleración como por mi hándicap personal del adelantamiento y un poquito de falta de agresividad, no conseguimos superarle. Esto nos relega a una séptima posición de la general a solo un punto de la sexta posición. Hemos mejorado bastante en agresividad de la primera a la segunda carrera, ya que bastantes intentos he hecho, aunque no los hayáis visto en cámara, e incluso llegué a tocarme con este piloto en varios intentos. Finalmente no pudimos conseguirlo, pero en la próxima carrera daremos más caña. Cuando lo pienso fríamente, si cinco días antes de la carrera me dijeran que iba a conseguir estos resultados, no me los habría creído de ningún modo, ya que la cosa pintaba mucho peor. De hecho, estaba a punto de no ir a la carrera. Y finalmente me decidí gracias a gente como mi amigo Sergio Muñoz, al cual le debo mucho por haber venido, haberse tomado su tiempo para ayudarme, mucha paciencia para echarme un cable a mejorar, unos consejos muy valiosos. Y por supuesto, todo su cariño, que en un momento complicado para él, que se ha roto la rodilla, no es nada fácil. Así que solo puedo decir muchas gracias, Sergio. Y por supuesto, os dejo el link de su canal en la descripción de este vídeo, porque dentro de poco tendréis su vídeo en su canal, de cómo fueron todas las cargas y todo el fin de semana entero, en un blog súper interesante, que creo que subirá este mismo domingo, así que no os lo perdáis. Por supuesto, también tengo que agradecer a mi jefe de mecánicos sin mecánicos, mi amigo Pete, que me ayudó muchísimo, especialmente a abrir un tapón de gasolina durísimo. Demostró ser un auténtico Conan. Así que fuera bromas, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, por haber hecho un equipo improvisado, cojonudo e inmejorable. Y por supuesto, gracias a todos mis amigos que os acercasteis a echarme un cable, a darme vuestro cariño y vuestro apoyo. Y a muchos de vosotros que también os pasasteis por ahí, os agradezco muchísimo vuestro apoyo, vuestro saludo. Y por supuesto, todos vuestros comentarios en esta serie, que me los leo todos, ya los sabéis, os contesto a todos, porque me encanta vuestro apoyo. Y que sepáis que me da muchísima energía para seguir con esta serie, que me está encantando hacer y que me está encantando como vosotros estoy recibiendo. No os penséis que hasta la próxima carrera no habrá vídeos, porque tengo mucho material para sacar de este fin de semana espectacular y nuevos entrenamientos que ya estamos haciendo, poniendo a punto la moto para volver a solucionar los problemas que tuvimos durante esta carrera, tanto en aceleración como en otras cosas. Así que no os perdáis nada de estar muy atentos al canal, suscribiros si queréis ver todo lo que se viene, porque no es poco. Por cierto, mi próxima carrera será el 14 de abril en Carpetania, Segovia. Pero para que no se te olvide y que te confirme cuándo voy a ir y si al final no voy a ir, te dejo mi Instagram en la descripción de este vídeo, que soy ironfran89, que es donde lo diré finalmente. Así que nada, brothers, nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo.